ee que tal cracks estamos aquí en un nuevo vídeo más en el día de hoy salimos jugando critical ops un juego de equipos casi como free fire bien empezamos a jugar bien ya se tardó un poco y y y y y y y y y Bien, otra vez volvemos a jugar. Bien, 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 bien. Bien, vamos a jugar, no se quiere mover, es que no está cámara. ¡Eh! Cae alguien, cae alguien, cae alguien. No, 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 ya me mataron. Vamos a ajustes. Bien, volvemos al juego. No, es que no lo vi, no lo vi, me agarró de sorpresa. ¿Alguien viene? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? No, 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 no quiero agarrar la mía, no quiero agarrar la mía. Bien. 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 Bien, bien, no hay nadie. Bien. Oh, no puede ser. Iba a disparar y no agarró. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? No puedo disparar. Ah, ya, ya, ya sé dónde está, ya sé dónde está. Ok, otro, aquí, otro, aquí, otro. Ok, otro, ok, otro, ok, otro, ok, otro, ok. Ok, otro, ok. No, no puede ser, no puede ser. ¡Oh! No, 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 me agarran por atrás, me agarran por atrás Bien, bien, bien A ver, esperen, esperen, ajustes, controles, controles Ya perdí Vamos Bien Bien, todavía podemos, tenemos oportunidades de ganar No, ya no tenemos Lo mato Bien Bien, espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse, darle like al video, activar la campanita de notificaciones y pongan en sus comentarios si quieren que haga más videos de estos. Nos vemos la próxima.